Coleccionista de minifiguras, Shadow, Shadow, Shadowbrick, Shadowbrick Hola Shadowbrick, yo soy Shadowbrick, bienvenidos a mi canal, en esta ocasión les tengo el review de la nueva minifigura de Rey de las Jedi, vamos para allá Y bueno amigos, aquí tenemos la nueva minifigura de Rey, esta minifigura del 2017 que viene en el set 75189 Esta figura tiene unos colores totalmente diferentes a la Rey que nosotros conocemos, ya que viene en color gris con azul También tiene unos cinturones en color café que están muy muy padrísimos, tiene un estilo de cabello diferente, como más suelto de la Rey que habíamos visto anteriormente Que tenía como un chongo en la cabeza, tiene un seño como enojado o un poco violenta como en defensa vaya, o si fuera a atacar a alguien Sabemos que esta es una Jedi que aún no sabemos los poderes que tiene, pero va a ser muy buena en la próxima película Así de que no sé qué opinan de esta minifigura, pero a mi me encanta, yo le doy tres estrellas de calificación, pongan en sus comentarios si les gusta Y bueno Shadowbricks, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el review de la minifigura No olviden suscribirse a mi canal y las personas que quieren que lo salude, por favor pongan debajo en los comentarios Para que en el próximo video yo los pueda saludar, yo soy Shadowbrick y nos vemos para la próxima Shadow, Shadow, Shadowbrick Shadowbrick